¡Vamos para arriba aquí! ¡Qué bonita acá en mi ciudad! ¡Vamos a verla! ¡Un momento! ¿Este edificio verde? ¿Y ese cartel de publicidad? ¿Cuándo lo han colocado? ¿Pero qué está pasando aquí? ¡En los cristales no hay nada! ¡Esto ya no es un trabajo para mí! ¡Es Spiderman! ¡Es un trabajo para el ilusionista! ¿Y ese edificio en aguja? ¿No está? ¿No está? ¿No está esta cosa verde? ¿Esos carteles de publicidad? ¿Y ese edificio rojo? ¡Es que no hay nada! ¡A tomar por culo la bicicleta! ¡Me voy para mi casa! Hola, hola, muy buenas señores, ¿qué tal lo encontréis? Estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, pero vamos a hablar de este vídeo de lo que nadie se ha atrevido a contar, que el Spiderman está plagado de bugs y que es facilísimo romper el videojuego. No son solo ya los reflejos de las clitarelas de los edificios, en donde no se refleja lo que tienes a tu espalda, son fotografías no solo a eso, sino que cuando va por la calle, para hacer un poco el cabra con lo que son los neoyorquinos, en cuanto coges un objeto para lanzarlo, rompes directamente el videojuego. Os invito a todos vosotros a que hagáis la práctica, yo en una partida de 60 minutos, estos son los mejores momentos, las cosas alocadas, los bugs que ocurren cuando se rompe el videojuego con algo sencillísimo y que vais a hacer un millón de veces con este videojuego. Nadie se ha atrevido a contarlo, vamos a romper el Spiderman, vamos a ver todos esos bugs en una partida de 60 minutos, vamos allá, 1, 2 y la de 3. Bueno, la cosa comienza aquí, lanzamos un objeto y ya se rompe el videojuego. Ese señor se acaba de subir al cañonero, lanzó otro y se va a bajar de él, como que se cae, ¿no? Como que se va a caer ahora, ¡ay! que me caigo pero me pongo de pie y había otro en una pared que había desaparecido. Aquí otra vez, otro de esa pared, por la pared, lanzó el objeto, se cae gente en la otra acera por la parte izquierda, nadie lo comprende, lanzó otro objeto y de repente, ¡eh! ese que se ha echado para atrás se ha subido al macetero, esa se ha subido al coche, vamos a lanzar otro objeto, la gente de la acera de la izquierda se vuelve a caer, uno allí a lo lejos, a kilómetros, se vuelve a caer, uno allí en la esquina se ha caído finalmente, ¡vamos! No, el ascensor, el Bug Sassel del Spiderman es este, ¡el ascensor! La gente que levita como de la nada, vamos aquí a lanzar más objetos, a ver cómo se puede romper más el juego, es en la esquina, está levitando una vez más, levita, levita hacia arriba, a ver hasta dónde sube, ¡ting! ¡Esta es mi parada! ¡Hombre, enhorabuena! Y ahí está el otro, en la cornisa, bueno, al lado de la bandera, una persona muy patriota, vamos a subir, está haciendo equilibrismo, ¿verdad? Sí, está ahí, oye, y con tacones, tiene bastante, tiene bastante médico, con tacones ahí, ¡muy bien! Y no te caes, ¿eh? Y no tienes vértigo. Bueno, vamos a hacer otra prueba, otro objeto, lo lanzamos, hay gente que se cae, que son Neymar, hay gente que se cae antes de que lance el objeto, lo cual es maravilloso, a ese que le he dado, es el único que no se ha tirado al suelo, el único que no se ha caído, lo he atravesado, y mira, hay gente a la izquierda que hace el ascensor, ¡estoy haciendo el ascensor y desaparezco! Bien, otra vez, todo el mundo se cae, el ascensor, allí lo veis, a ese señor, en cuclillas, sube, sube, ¡ting! ¡Ni parada! Lanzamos otra vez, la gente se cae, porque sí, a 15 kilómetros a la redonda, todo se ha roto, si echase ahora mismo yo un vistazo, ese ha desaparecido, el de la izquierda, por la pared, vamos, todo se está rompiendo en estos momentos en el juego, han desaparecido cosas en mitad de la calle, ¿esa señorita a quién está saludando? Se supone que está saludando a Spiderman, pero ahora vemos que no, está saludando a alguien en la lejanía, a ver si lo ve, ¿no? A ver si la veo, si estoy delante de ti. Uno se ha caído ya solo, por lo pronto, ya empezamos mal, pero ya, si lanzo esto, fijaos en la esquina, acaba de atravesar ese señor la esquina de la manzana, no está nada mal, vamos a seguir lanzando objetos, vamos, el alcantarillado, el ascensor, el ascensor, ya se ha quedado ahí en la pared, maravilloso, el ascensorito, por favor, ponedle mi nombre, pero con la policía no sirve, con la policía no es eficaz, todo el mundo se cae, fijaos en la lejanía, hay gente que se cae allí, que se tira, pero la poli es muy dura, y ellos, aunque les dé, aunque le esté atravesando, con esa mierda, ellos ni se inmutan, otra vez, la gente se va a tirar ya a lo lejos contra, pero la policía es demasiado dura como para poder tirarse. Aquí otra vez, lanzo ese objeto, los de la acera de la izquierda se tiran, como no, bien, ascensor a la derecha, mi enhorabuena, vamos otra vez a lanzarlo, aparece gente, desaparece a la izquierda, ya estáis viendo uno, hay, ha subido, hay, 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 al siguiente piso va a subir, está subiendo, está subiendo, está subiendo, hasta ahí, ¡ting! Cuando suben a las terrazas parece que es cuando paran. Aquí he lanzado otro objeto, uno se acaba de quedar ahí, en un coche, ¿qué está haciendo en el coche? ¿Por qué lo está atravesando con tus piernas invisibles? No te da vergüenza, señor, no te da vergüenza. Ya está bien, ya está bien. Bueno, seguimos lanzando objetos, a la derecha, a la izquierda, ¿qué va a ocurrir? A la derecha, un hombre en ascensor, ¿cómo no? Se queda allí arriba, pero lo mejor de todo, está por llegar, vosotros no os preocupéis, otra vez, ¿aquí qué ocurre? Es ese señor que se acaba de subir a esa ambulancia, ¡que se cae de ella! Se cae a la calle, ¡cache la más serena! ¿Qué cosas más extrañas están sucediendo? Otra vez todo el mundo se cae, se vuelve a levantar, las cosas aparecen y desaparecen, otra vez se tira al suelo como Neymar, me hace gracia... ¡Eh! A la izquierda, ¡el ascensor! Es facilísimo de conseguir. ¿Hasta dónde subirá? ¿Hasta dónde subirá? ¿Hasta dónde subirá? ¿Hasta dónde subirá? ¡Ting! Su parada, gracias. Bueno, aquí acabo de destrozar algo, pasa la ambulancia y acaba de cagar a dos personas, pero lo más siniestro no es esto, sino el taxi que atropella a los fantasmas. Bueno, el sexto sentido, Bruce Willis, se acaba de dar cuenta, por cierto, ¿qué le ha sucedido a eso? Azul, Polstergaste en mitad de la calle... Bueno, seguimos, esa señora se acaba de quedar volando, se sube al taxi, en la puerta del taxi, se baja y hace como si nada, es subida rutinaria. Vuela, un taxi la lleva del pie... Bueno, subida, todo no ha sucedido. En la esquina, uno acaba de desaparecer una vez más, aparece de nuevo, desaparece. Fijaros en la cochera blanca, lo que está pasando ahí, es una tragedia. No sabe cómo reaccionar el juego hasta que dice, no, el ascensor. ¡Pero se ha caído! ¡Se ha caído! ¿Cómo te has caído, muchachos? No, no, no por Dios, no por Dios. Hemos destrozado el juego, sí. Se acaba de quedar levitando para siempre. Está volando, está volando, está como diciendo, coño, ¿yo qué hago aquí? Hay aviones, hay pájaros... Ay, pero yo, yo, yo juraría que estaba al lado de la cochera y de repente ahora me encuentro aquí. ¡Qué cosa de la vida! Pero este es el mayor descubrimiento de todos, que no es una persona normal y por eso está volando. Se trata, y esto lo he descubierto yo, se trata de un vampiro. ¿Y cómo me he dado cuenta yo de que este señor es un vampiro? Facilísimamente, fijémonos, por favor, en el reflejo de las ventanas. ¡No sale su reflejo! Porque el reflejo de las ventanas son fotografías y no tiene ni idea en realidad las ventanas de lo que hay, lo de que está pasando realmente a su espalda. Este señor es un vampiro. Es el Conde Drácula con gorra. ¿Qué haces de día? ¿Qué te vas a quemar, Conde Drácula? ¿Qué eres un vampiro? Sal de noche. Fijaos cómo se tira, que casi me da. A 30 metros casi me da. Pero aunque se tire al suelo invisible de dos pisos de altura, sigue de pie. Qué bonito es romper el juego del Spider-Man. A ver si ahora... ¡Qué me da, qué me da! A 40 metros ha pasado. El otro se ha tirado. A efecto retardado el de la esquina. No pasa nada, hombre. No pasa nada. No te he dado a ti. No te he dado a ti. Vamos a volver, vamos a volver a probar. ¡Qué me das! Que me lanzo al suelo invisible desde mi segundo piso. Bueno, esto es maravilloso. Yo lo siento por romper el juego, pero tenía que suceder. Sigue allí, sigue allí. Drácula sigue allí. Ya se ha quedado para allí, para siempre. Ahí acaban de atropellar a un señor que lo acaban de atravesar. Era el hombre invisible. Drácula era el hombre invisible. Todo tiene sentido. Uno está subido a un coche. El juego ya se ha roto. Se tira. Todo se cae. ¿Qué está pasando aquí? Uno levita allí tirado. Por favor, por favor, vamos a seguir rompiendo el juego. Se tiran ahí a la izquierda porque sí. Se siguen tirando. Uno ya con el bacetero. El ascensorito. Uno acaba de desaparecer por la derecha. En la esquina uno está subiendo. Se ha quedado allí. Otro está en la izquierda, en la cornisa de la izquierda. Vemos a otra persona a la izquierda, a la derecha. Se está tapando porque casi le da a él. Es impresionante. ¿Qué haces ahí, criatura? ¿Qué haces ahí arriba? Vamos a hacerle una visita. ¿Qué haces aquí? ¿Tú cómo te has quedado aquí? ¿Tienes pegamento super glue en la ropa? No, no. Es que no la estás tocando. Ni siquiera toca. Bueno, no pasa nada. Ese se ha subido allí arriba. Veamos. Veamos. ¡Ay! Está haciendo equilibrismo también. No. Está volando. Bien. Otra persona que vuela. Estamos viendo muchas personas que vuelan en esta corta partida que me eché de prueba. Ese... Es que... Son todos Neymar. Son todos Neymar. Se tiran porque sí. Dios mío. Otro que sube. Otro que sube en el ascensorecito. Por favor. Última parte. ¡Pero si ya había otro! ¡Ya había otro! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? Esto es como en la película aquella. Señorita. Vamos a ver. Por favor. Señorita. Señorita. Se está acercando hacia mí. ¿Qué querrá ese señor? Se acerca. Estoy ya a su espalda. ¡Uy! No me he dado cuenta. Está falto de reflejo. No pasa nada. ¡Chócala amigo! ¡Chócala! ¡Eh! Me está llamando. Vamos a chocarla. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué manera de interactuar! ¡Qué física más gloriosa! Aquí una experiencia más cinco por habersele chocado a un ciudadano. ¡Eh! Perdone señorita. Perdone. Es que en realidad quiero hacer una prueba. Quiero saber si usted es otra vampira y vuela. Señores. Los vampiros están entre nosotros porque esta señora a la cual le estoy pegando codazos vuela. ¡Vuela! ¡Vuela! Tiene unos zapatos de tacón amarillos naranjoidas que vuelan. Y sin embargo yo soy Spiderman y me caigo. Bueno. Ahora estamos en la costa. Hay un señor ya ahí que se ha subido. Vamos a lanzarle esto. ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! Sigue allí en el aire. ¡Ay! ¡Que se cae del todo! No. Se ha quedado atravesado entremedia de la pared de lo que es el muelle en un momento mágico, glorioso. Se ha quedado allí. Se está asomando como diciendo. ¡Eh! ¡Spiderman! ¡Coño! ¿Qué está haciendo ahí? No se cae. No se cae. Ya se va a quedar para ahí para siempre. Por supuesto los objetos que lanzo desaparecen al cabo del rato. No pasa nada. Otra vez lanzo. Fijaos allí en el muelle. ¿Cómo se caen? ¡Dios! ¡Que casi me da! Se han asustado mucho. Uno se sube ahí a la barandilla porque sí. Vamos a lanzar otro objeto y vamos a romperlo todo definitivamente. Otra vez en el muelle se tiran. Pero por favor señores que va a volar aquí mucha gente. Uno a la derecha está volando. Otra de azul allí está volando a la derecha. Y otro al final está volando a la derecha. Tres de un lanzamiento. Tres por uno. Tiene mucho mérito. Muchas gracias por supuesto señores, señores. Aquí vamos a ver lo de la foto. Lo del reflejo. ¿Eh? Edificio rojo. Edificio rojo. ¿Vale? Edificio... No edificio rojo. Ahí hay un edificio alto. El edificio de aguja. Edificio rojo. No, no está el edificio de aguja. No, no estar. No estar. Mal, mal, mal hecho estar. Ahí hay una piscina. Ahí yo estoy viendo una piscina. Ahí no va a haber piscina. Ahí no va a haber piscina. Esto es una foto. Esto es una foto. Este reflejo no concuerda. ¿Qué clase de cristaleras son estas que reflejan otras partes de la ciudad? Que no es lo que tengo en mi espalda. Si es que... No puede ser. Esto ha ido demasiado lejos. No, no, no. Que no tiene nada que ver. Spiderman. Ya sé que está flipando. Y atención al momento culminante de los bugs. Señoras, de un lanzamiento van a subir tres en ascensor a su izquierda. Por favor. Uno, dos y tres. 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 Subiendo a la vez en el ascensor. Ahí uno se ha quedado ahí encima. Fenómeno. Los dos allí a lo lejos. Y señores, hasta aquí el vídeo de bugs. Cómo he roto por los cuatro costados lo que es el Spiderman de Playstation 4. A poco que os deis un paseo. A poco que hagáis. Os daréis cuenta de que el videojuego... Si me salgo de la acción lineal parece que le falta algún cosido de mal. Estoy viendo las costuras en mi primera partida. Hacedlo todos vosotros. Probad en lanzar objetos en mitad de la ciudad. Y veréis a gente levitar. A gente en ascensor. A cosas aparecer y desaparecer. A ambulancias tirándose pedos y apareciendo personas de la nada. Señores. El Spiderman de Playstation 4. Muchos he hablado del Shenmue 1 y 2 HD. Dios mío. Está roto. Porque en una secuencia apareció esto. Porque en otro... Esto. Esto. Es estar completamente roto. Al nivel del Assassin's Creed Unity. Y al nivel del Watch Dogs. Pero... Nadie va a decir absolutamente nada. Excepto yo. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Quáctelo. 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 Gracias.